Como no queríamos solamente ponerlo en palabras, sino ponerlo acá, sobre esta mesa que tantos miércoles compartimos, hemos preparado, así como cada uno de los programas te contaba lo que fue la semana, lo que fue 7D. No 7 días para atrás, sino todos estos 26 programas que precedieron al de este 29 de diciembre. Un montón de cosas pasaron y las vamos a compartir en este momento con vos. Yo no puedo creer, yo me imagino a Sergio Silvioto, el gobernador de La Pampa, en el inicio de un programa político en La Pampa y que tenga este tono de conversación. La repitencia es tan obsoleta ya que la verdad, no sé si repiten o no los chicos, pero tenemos que buscar otra forma. Y cuando las colectoras vienen de la mano, o la iniciativa viene de las manos del peronismo, no tengo duda de que buscan manipular la voluntad del electorado, confundir. ¿Fue radical hasta 2015? No, hasta el 2017 que fundamos nuestro partido político. ¿Hasta el 2017 fue radical? Claro, pero radical de ese radicalismo de Alfonsín. Tengo un pedido, se lo hago. Don Pisi, don Balaco, decano de la UTM, abran las universidades que los chicos necesitan estar en la universidad para aprender. Pero en el momento en el que Mendoza y los mendocinos son tratados discrecionalmente, por supuesto que vamos a discutir en otro tono. No, no te enojes, Pame. No, hay números. Lo que digo yo es que hay momentos. Creo que el gobernador debería llamarlo al ministro y pedirle que asista a la legislatura, creo que sería lo más saludable para la provincia. Defina a Lautaro Jiménez en una palabra, mirándolo a la cara. Pierno. Macrista. Bueno, Macrista. Por supuesto, me distinto tanto. Un año y medio, bajo un... Es un gran desafío, pero tampoco es algo personal que tiene que ver con un mérito propio. Es un gran desafío, pero tampoco es algo personal que tiene que ver con un mérito propio. Las dos cosas que dijo Patricia son falsas. Macri tomó para pagar la deuda de Cristina. Yo creo que sos un amigo y te voy a decir algo. Primero no me tratés de falsa ni de mentirosa porque no lo soy. No, el dato. Bueno, Macri no va a elegir reina. Vamos a elegir representante. Yo en lo personal debo decir que hace mucho tiempo que trabajo por ese desafío. Quiero o me gustaría asumir esa enorme responsabilidad que significa conducir la provincia de Mendoza. ¿A quién no le gustaría, persona que hace política, ser gobernador de su provincia? Yo la verdad que también, como dice Omar, yo también me vengo preparando. A mí me encantaría ser gobernador de la provincia de Mendoza. Sí, padre, padre, cuando levantemos la pandemia y es muy importante. En el caso de los trabajadores de Mendoza, el orden nacional de Mendoza de 2003... No, si no, es una cosa. No, no, es imposible. Camaño, camaño. No tenés, o sea, la verdad que no estás acostumbrado a discutir. Nadie te discute, Alfredo, yo lo lamento, pero vamos a discutir en este programa porque tenemos diferentes visiones. No, repasalo, por favor, prepárate para gobernar. Pues la campaña es interesante, pero prepárate para gobernar. Te digas datos que sean validados, eso te digo. En cualquier lugar del mundo. Ejecución presupuestaria. Bendito sea Dios. Bueno. ¿Quién debería manejar el timón? Creo que Roberto es un experimentado y un tipo que puede ser un gran convocante, teniendo en cuenta que Anabel ha cedido ese lugar en sus manifestaciones. ¿Qué le pasa a Neri? ¿Con qué datos desalunas? ¿Con qué datos desalunas? Me ha llegado una pregunta. ¿O para... te sentás en la oficina, abrís la computadora y... ¿A qué es la primera página que entras? Tiene una absoluta fluidez este cambio. La verdad que sí, puedo dar algún consejo, soy mucho más viejo. Pero la discusión no la tenemos que encerrar. La pampa entiende un montón de cosas, ¿cierto? O manifiesta o expresa un montón de cosas que cree entender. Que no es lo mismo que entiende. Estamos dispuestos al diálogo. Siempre que no sea en desmedro de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es nuestra oración. Bien. ¿No habló con nadie del gobierno? No. No.